hola cómo están amigos suscriptores de youtube en otra ocasión le estaré mostrando una ubicación en redes redes donde pueden encontrar la receta para hacer balas cartucho de copeta me encuentro en esta ubicación en esta ubicación del mapa del agua arriba de saint dean lo que hay que hacer como hacer perdigones incendiarios y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.